por favor que onda como andan pues nada solo para decirles que este es un fragmento de uno de mis directos del cual mi canal directos tienen en la descripción por si quieren pasarse de lunes a viernes generalmente como a las 4 estoy ahí y que pues si pueden ayudarme con un like una suscripción compartir todas esas cosas se los agradecería mucho y pues nada nos vemos ya no Tim no se porque la neta super close de la cabeza ok esta el marrón esta si alguno sale de por ahí a ver queda muerto no va a salir y le se pone a hablarle dormida ay no llegue ay no nos llevamos al objetivo esta bien creo que no llego we fuck no llego we jajaja ush le pegué la pancita al terror ni lo estaba viendo no 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 de No mameda. Pensé que tenía los healers. Ni modo. La cague, supongo. Dejo. Yota. No está haciendo ni madre, pero está haciendo más que el otro daño. Sí, pobrecito. Qué daño. Oh, lío. No puede ser cierto, güey. Ya, cabrón. Ya, muérete, güey. Yota. A ver, ven. A ver. Ese marrano castroso ni estaba dando nada, güey. Ese cambió. Jajaja. A ver si llegamos. Uy, 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 uy. No, no, no. No, no, no. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Va a tirar ulti Pergao que bueno soy con esta momada wey Es que pues Dios mio wey Esta nada esta nada Me caga wey Me caga hacer esta momada porque soy bien pincho malo wey Bastion wey Pergao que malo soy con la puta ulti de esta zorra Es que es la pinche mini leva Pues que te mate wey Es que es la pinche mini leva ¡Órale Marranator! ¡Órale güey! ¡Uli! ¡Me ha dormido! ¡Va a tirar ultis de puerco! ¡Uff! No sé por qué se mete así con el ship sin tener ultis de güey. ¡Está loco! ¡Caté! ¡Ándale güey! ¡Ándale güey! Pero por lo menos... ...por lo menos... ...cocamos los puntos que se tienen que sacar. Love and one King Tank. Tú llevas cinco, o sea... ...tampoco es como que guau, ¿eh? ...en una defensa que estará bueno... ...ya agarro ese rollo y eso... ...es que ya tendríamos un hitsca, no quiero tener dos güey. ...que reflections... ...y hay que subirle al joinclad. Pue un joinclad, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡ICHINGA SU MADRE! Voy a un joincladro. ¡Y eso os tiene justo para atacar! ¡Hargámoslo! ¡CHINGA SU MADRE! ¡Ja, hay una parte en el techo donde no puedo subir más! Me quedo con el Junkrat con esa parte, LOL. Voy a subir caminando, pues. Uy, ya estaba aquí desde hace años, no? Voy a subir caminos para empezar al barrio de la lucha. ¡Esto es la T-Shirt! ¡Qué genial! ¡Ya estaba ahí! Una marrona. No mames. Uh, se la pegó, ¿no? Se está prácticamente muerta esa vieja. Ay, güey. Pinche tiba castrosa, güey. No sé ni quién está ahí arriba, güey. Me brinca la cabeza también, güey. Quiero matar. Ahí lo mató. No, por favor, güey. No, por favor. Puta mamada. No, chingada madre, güey. Qué ver qué está haciendo la Kiriko peleando sola, güey. No mames, la Kiriko está ya peleando, güey. Qué verga con ella, güey. No se, voy a jugar un Reaper tal vez. Es que un Soldier contra una D. Es counter, su clic derecho de mi ulti, entonces no sé. A lo mejor pude una Mei. Yota, pero me matan. Bueno, ya tengo casi la ulti, me voy a esperar y después voy a cambiar yo creo una Mei. Ya se ha matado una Dodus el pedo. Idiota. Si me mata aquí. No mames que nadie we. No mames que nadie we. Idiota. Hace la verga de aquí va. Vale. Vale, ojete. Andale marrano. Andale marrano. Hijo de pera lana como lo salvó. Vale. Vale, nada we. Cúrame. Cúrame brother. 9000 we. No estoy protegiendo we. Es que me iba a cambiar pero es que ya tengo otra vez la ulti casi va. No mames no me dejen que el ulti por favor. Tengo ulti en 4. El 3. El 3. Está pegando we. Puta madre we. Choque en una puta perra esquina we. Bueno, por lo menos ese wey lo mató. Ah, me revive? Oh, best ofrenda. Best ofrenda. Best ofrenda. Everything. Every time. Just en medio de la nada. Babas babas. No sé por la verga a donde vengan pero... Arriba. Estoy viendo abajo, míralos. Mamás estas. No mames que no mató. No mames que no mató. No puto reaper we. No mames los pollo a todos we. No puede ser que a 30 segundos we. Ah shit. El puto reaper we. Ah. Ah, voy a soldar. Ok. Siento que hubiera agarrado un Hans. Un... Sí, un Hans. Yo creo que hubiera estado mejor we. Para intentar... O esta zorra. Nada, va. No mames. No mames. ¿Por qué se lo están curando a mi? No mames. No mames. Dibra 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 Espera un minuto Que, 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 que Uff De puta Uh, uh El tracking Ay, ay, ay No puedo, wey Ya en 30 segundos, wey Por favor, wey Por favor, me mataron a todos, wey Corre, 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 las ultis, las ultis, las ultis Tiren todo Tiren todo, tiren todo, tiren todo, tiren todo Por favor Si me vino y cúrame, perro Uff No mames Ay, como ganamos esto, wey Let's fucking go No se cago, wey Ay, 30 kilos, wey Nice Bung, 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 no mames Bung, 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 seamos A ver si no se dio cuenta La Quirico le pelío Creo que ahí es donde Yo tampoco me estaba No, ahí no estaba yo Ahí no estaba yo Pero bueno, una ganada Let's go So nem No 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 Gracias.